Tú vienes aquí a escarpar mi vida, lo que tú me sientas aquí, no me paga, me regalas cuatro chorizos y dos quesos y yo tengo que aquí largarte toda mi vida aquí para ti, para tú manejarla aquí al revés y al derecho. Esto es promoción, aprovechela. ¿Promoción? ¿Hace cuánto tiempo que no se habla usted con su marido? Yo hace que no me hablo con mi marido 20 años. Sí, señor. ¿20 años? Sí, señor. Estoy pendiente de la canción, no estaba pendiente de la canción. Estoy pendiente. Fuertes, eriondas. Mija, ahora sí, como si era que nos caecha como una cucaracha. Paso, mija, qué coño. Esta es una víbora. Sí, sí. Una víbora es esta. ¡Paco, la niña! ¡Paco, la niña! Cuando ella, cuando ella venga al programa. ¡Rancho, gentuza! Vea como hongrio, pero merecen recibir a Cristo. Sí, señor, se me llena la boca. ¡Qué buena es mi hija Mari! ¡Qué buena es mi hija Mari! Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!